Porque han detenido, teóricamente, la información última que acaba de surgir sobre este hecho a Darian Javier Valdivia, de 30 años, oriundo de Luján. El hombre, obviamente, que había quedado allí en la mira de muchos cuando sucedió este hecho. Sobre todo por testigos que, al parecer, lo involucran en la escena. Este hombre sería el autor, este sujeto, del crimen de Gabriel Adrián Ortiz, de 38 años, y Juan Ricardo Carrizo, de 30. Estamos hablando de esta persona de 30 años. Ha sido aprendido luego de un procedimiento en el departamento Luján de Cuyo. Es la primera información que está llegando a nuestra mesa de redacción. Y, según algunos testigos, es quien, en un primer momento, fue marcado como quien terminó con la vida de las dos personas que estaban allí realizando una transacción comercial la compra y venta de un lote.